La producción citrícola está muy arraigada y tiene mucha historia en la ciudad de Malabrigo, en la provincia de Santa Fe, tal es así que es la capital provincial del citrus. El ingeniero agrónomo Gerardo Massín, que es gerente general de la cooperativa agropecuaria de Malabrigo, nos da algunas características de esta importante producción. Bien, la actividad hoy está bien, podemos decir que venimos en un ritmo sostenido de hace alrededor de 30 años, cuando se declaró la fiesta provincial del citrus, donde se hizo un desarrollo de nuevas quintas y demás, pero también debo decir que la citricultura nació prácticamente con la misma ciudad de Malabrigo, cuando se fundó Malabrigo también estuvo la primer quinta, en 1897 fue la primer quinta, así que tenemos toda una historia y como toda actividad tuvo sus altibajos. Malabrigo en su momento llegó a tener alrededor de 800 hectáreas, se vendía la fruta de Malabrigo en Buenos Aires, en Córdoba, Mar del Plata, en distintos lugares del país. Luego tuvo época de decadencia por enfermedades y demás, y después de estos últimos 30 años, yo diría que está estable en superficie, pero estamos trabajando permanentemente en la capacitación de los productores, y también en que nuestras quintas estén a un muy buen nivel tecnológico, muy buen nivel, que contemple una producción, una muy buena producción por hectárea, que además tenga buena calidad, y que sea una actividad sustentable y amigable, respetable del ambiente. Entonces, con esas premisas estamos trabajando al lado del productor, no es una superficie grande si la comparamos con la superficie que hay en Argentina, pero sí, somos la localidad, la zona donde más se produce citrus dentro de nuestra provincia, de hecho que somos sede permanente de la fiesta provincial del citrus, en donde prevalece el cultivo de la naranja, también hay mandarina, algo de pomeros, algo de limones, pero básicamente naranja, y sobre eso, naranja ombrilla, como la más importante. Convengamos que las mejores naranjas de ombligo del país están en marabrigo. Para nosotros sí, nosotros tenemos las mejores naranjas del país. Para nosotros también, porque doy fe, porque he consumido, y la verdad que son exquisitas. Tenemos distintas variedades, y también uno tiene que ver de consumirla dentro del periodo que llegan a su plena madurez, y demás, que, bueno, como toda producción, se comienza desde el mes de prácticamente fin de marzo, y se termina por allá por septiembre, octubre. O sea, tenemos bastante amplio el ciclo de producción, y hay distintas variedades, y dentro de ellas hay algunas de ombligo que realmente se han adaptado muy bien, entonces por ahí sí tenemos de muy buena, excelente calidad. Y, bueno, básicamente esto se da en los meses de julio, junio, julio, agosto, septiembre. Amigos, así termina esta primera parte del programa de hoy.